subimos y bajamos y cada una de estas pinceladas que estoy haciendo en abanico pero con la pincelada de ondas es un ala, la de arriba, la de abajo, todas son con pinceladas de ondas y luego hacemos aquí el cuerpito, que tal queda aquí el cuerpito vean, está quedando muy bonita, esa composición es muy hermosa es muy tiernita, delicada, me gusta muchísimo, si se puede aplicar bien, se puede aplicar sobre camisetas o en una pared, en un jarrón, aquí vamos a hacer los detallitos, mire estos detallitos y lo hacemos con un pincel plano, estoy utilizando un pincel plano, para las alas de la mariposa estoy utilizando un número 12 y para estas partes negras estoy utilizando el pincel plano número 4 porque la verdad me facilita, yo lo estoy practicando aquí con pintura acrílica pero usted sabía de pronto si lo vamos a aplicar en tela no podemos utilizar pintura acrílica, si tenemos que utilizar pintura especialmente para tela